Hola a todos, Carlos de DS Booster por acá. El video que les traigo el día de hoy es para hablar acerca de las posibilidades que podemos tener a disposición dependiendo de los recursos de los cuales disponemos, ¿ok? Para hacer dropshipping en eBay. Lo que quiero decir con esto es, claramente no es igual de sencillo o fácil o el mismo método o las mismas estrategias que uno va a autorizar. Si uno tiene una cuenta de dropshipping, perdón, una cuenta de eBay totalmente nueva a tener una cuenta de eBay que tiene 100 de feedback, un año y medio de haber sido abierta o en el caso perfecto sería, por ejemplo, una cuenta de eBay que tenga 2000 de feedback, 5 años de antigüedad, unos límites gigantescos. Entonces, bueno, como pueden ver, determinado por este tipo de diferencias entre una cuenta de eBay u otra se van a abrir diferentes posibilidades para uno. Entonces quiero hablarles un poco acerca de, para cada escenario, cómo podría uno ir facilitando el crecimiento de tu negocio de dropshipping y qué tan selectivo hay que ser a la hora de tener una tienda pequeña, nueva y qué tan menos selectivo se puede ser al tener una cuenta muy, muy grande, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con las tiendas, bueno, de menor a mayor. Tenemos una cuenta nueva totalmente, fue abierta hace 5 días, hace un mes, hace dos meses. Entonces, tenemos un PayPal que no tiene muchas transacciones, es nuevo. Entonces, básicamente, y tenemos unos límites pequeños en nuestra tienda de eBay. O podemos tener, permítame un segundo, podemos tener límites pequeños o podemos tener límites grandes en una cuenta nueva de eBay. Sin embargo, esto que les voy a decir igualmente aplica. Al tener una cuenta nueva en eBay, hay que, ante los ojos de eBay, somos un bebé. No sabemos, no conocen, no tenemos, somos un bebé, no conocen qué gustos vamos a tener en eBay cuando vamos creciendo, ¿verdad? Por así decirlo. No saben si vamos a portarnos bien o vamos a portarnos mal. No saben si nos gusta vender productos caros, productos baratos. No saben si vamos a vender mucho o poco. Nos tienen, así como a la expectativa, están a la expectativa de qué va a pasar con nosotros. Entonces, lo recomendado al inicio es vender, tener pocos productos en nuestra tienda, pero que sean muy buenos. Porque de esta manera no estamos diciéndole a eBay, vean, estoy haciendo dropshipping y tengo un montón de productos. Más bien somos más conservadores y tenemos pocos productos. Digamos, publicamos tres productos al día durante dos meses, esos son 60 productos. Pero, bueno, vamos así, publicando pocos productos, pocos productos, pero muy bien seleccionados. Esto es lo más importante, que es lo que voy a tratar ahorita. Pero, antes de meternos en cuáles productos publicar o cuáles escoger, es ir poco a poco en estas tiendas nuevas que no tienen historial en eBay, tienen poco tiempo de haber sido abiertas, ir portándose bien. Tener esas ventas iniciales que vayan diciendo a la eBay, vean, traigo buen negocio para ustedes, tengo buen servicio al cliente, envío a tiempo, no cancelo muchas órdenes. Igual en PayPal, es lo mismo. Ahora, después de tener unas 50 ventas, unas 100 ventas en eBay, ahora sí, empecemos entonces a publicar más productos. Llamemos a eBay, tengamos un incremento de límites. Preguntemos a eBay si podemos publicar más productos de forma diaria. Entonces, ahora sí, ¿qué hacer entonces si puedo solo publicar dos, tres productos al día? Entonces, hay que seleccionar muy bien, hay que ser muy, muy detallista en qué vamos a estar publicando en nuestra tienda. Entonces, permítanme acá. Lo que diría es que hay que aplicar el Sniper method, o sea, ya sea utilizando DS Booster o utilizando simplemente Snipear directamente desde eBay, ¿verdad? Obviamente, utilizando software va a ser más rápido y más sencillo identificar esos productos. Pero, entonces, básicamente es encontrar productos, digamos, que se vendan ocho veces en el mes. Estamos viendo otro vendedor de eBay. O bueno, el Sniper method, tengo un entrenamiento paso a paso, que voy a, este, está, es un entrenamiento de tres partes, DS Booster. Pueden buscarlo en mi historial de mis videos. Y ahí pueden ver cómo hago el Sniper method. Le explico a alguien sin experiencia cómo hacer dropshipping. Si ustedes tienen la decisión y las ganas de aprender, esos videos les van a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, si encontramos diez productos, y de esos diez productos solo uno se vende ocho veces en el mes, doce veces en el mes, o sea, tiene que venderse muchísimo, que esté muy, muy caliente ese producto, porque quiere decir que si lo ponemos en nuestra tienda, o si encontramos un producto muy similar a este, con un precio igual o menor, o que un precio que nosotros podamos tener ese margen de ganancia, adelante. O sea, hay que tomar esos productos que sean más, los más calientes, para entonces, en poquitos productos, tener la mayor posibilidad de vender. Ahora, vamos a llevarlo a una tienda de medio nivel. Tiene un año, ha tenido un par de ventas, en el pasado, hace un año vendió cinco productos, y seis meses después vendió un par de productos. Ya tenemos un poquito más de historial en eBay. Entonces, todo lo que acabo de explicar ahorita, se aplica, pero no tan estricto. Entonces, seis productos diarios, que se vendan cinco veces en el mes, cuatro veces en el mes, incluso tres. Entonces, bueno, bajamos un poco la, qué tan estrictos somos con los productos que publicamos, ya que tenemos más espacio. Entonces, bueno, no hay que ser tan, tan estrictos. Lo bueno es que si aprendemos, con una tienda muy pequeña, a ser muy meticulosos con qué publicamos, más fácil va a ser cuando tengamos que ser menos estrictos, ¿verdad? Ahora sí, si ustedes tienen una cuenta de eBay muy grande, tiene 200 feedback o más, ya 200 feedback es bastante. Entonces, 200 de feedback, muchas ventas, historial en el PayPal, límites bastante altos en el eBay. Entonces, hay que ser, podemos ser muchísimo menos estrictos. Y les voy a contar sobre un caso particular. Tengo un conocido, que de hecho hace bulk listing, bulk listing es, bulk significa como en pelota, digamos, como las ropas americanas, que compran ropa en Estados Unidos en bulk, o sea, en pelotas gigantes de ropa, y las llevan a su país en Latinoamérica, y las venden, ¿verdad? Eso es bulk. En dropshipping sería tomar un montón de productos de un suplidor, y tirarlos directamente a, tirarlos en eBay. Entonces, obviamente con un margen de ganancia. Entonces, cuando uno hace bulk, es muchísimo menos estricto con qué está publicando en la tienda de eBay. Claramente hay que tener parámetros, parámetros es como reglas de mano, para no pasarnos de la raya, ¿verdad? Obviamente tener un límite de qué estamos haciendo, y cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, productos con cuatro estrellas o más, productos que tengan un precio de 80 dólares o menos, para mantener, por ejemplo, esos parámetros, a la hora de publicar mil productos a la vez, tres mil productos a la vez, diez mil, cinco mil, quince mil, no sé. Depende de los límites de su tienda. Esta persona de la que les hablo, tenía una tienda como de un millón, de límites en eBay. Dijo, bueno, ¿qué hago con esto? O sea, literal, no tengo un millón de productos físicos para poder utilizarlos. Entonces, lo que hizo fue hacer dropshipping, porque podemos tener todo el inventario, por ejemplo, de Walmart o de Amazon o de Home Depot. Obviamente no todo, pero podemos tener muchísimo inventario de esos suplidores en nuestra tienda de eBay, y tener un mini Amazon, un mini Walmart o un mini Home Depot, y eventualmente vamos concretando esas ventas. Y bueno, llenamos ese espacio que teníamos en nuestra tienda de eBay sin mucho esfuerzo. Bueno, requiere esfuerzo porque vamos a encontrar todos esos productos y utilizar una herramienta que nos ayude a hacer bulk listing. Por ejemplo, DS Booster. Estamos trabajando también en tener un bulk lister para personas que tienen tiendas muy grandes de eBay, o que han aprendido este método de bulk, puedan entonces tomar todos esos productos que tienen y quieren publicar en su tienda de eBay. Todos esos productos que tienen en Walmart o en Amazon y quieren publicar en su tienda de eBay, tener la posibilidad de hacerlo con un solo clic. Entonces, bueno, esas son las tres formas que se pueden, o sea, las tres diferentes escenarios para tres diferentes personas o, bueno, sí, eventos que pueden suceder y cómo pueden tomar ventaja de cada uno de ellos. Entonces, bueno, espero que esto les haya servido. Tengo entrenamiento gratis en la descripción, grupo de Facebook. Tengo DS Booster, que es el software en el cual hemos estado trabajando para poder, hacer dropshipping con muchísima más facilidad. Y bueno, si alguno ocupa una tienda de eBay, está empezando en este negocio, abajo en la descripción hay un correo que pueden contactar para poder tener una cuenta de eBay y puedan empezar a crecer ese negocio, utilizando entonces en este caso el primer método que expliqué. Pero bueno, eso sería todo por ahora. Espero que les haya servido y nos estamos hablando. Hasta luego.